Una vez más fue convocado por el Consejo, esta vez para aclarar algunos puntos del contrato firmado con la empresa privada, que se ocupará del recojo de desperdicios domiciliarios en el distrito de Trujillo. Existe una norma nacional donde se indica claramente que sobre los 500 litros de residuos, toda empresa, comercio, quien fuese debe ir adecuándose para que luego se disponga por medio de una EPS, eso lo saben los comerciantes. Este acuerdo fue muy criticado por los regidores de oposición, y es que no se advirtieron las tareas específicas que realizará Trujillo Limpio, por lo que el gerente del SEGAT, Fernando Díaz, propuso la presentación de una adenda al contrato. El contrato dice residuos sólidos urbanos, es integral, habría que revisar el específico del detalle de residuos sólidos urbanos para entender si es necesario o no la adenda, porque el total es distrito de Trujillo 100%, eso tiene que quedar así. Y si bien aseguró que esta propuesta sería factible, estos argumentos fueron rechazados por los regidores. No ha dejado nada claro respecto al tema del contrato, se ha evidenciado que el tema de los moles, el tema de los mercados, el tema de los hospitales, el tema de la hermelinda lo va a tener que hacer necesariamente el SEGAT, no lo va a hacer la empresa, ¿no es cierto? El tema de todo lo que son áreas de acumulación de basura lo va a tener que hacer el SEGAT, ¿no es cierto? Y eso definitivamente llama poderosamente la atención. Durante la exposición también se le cuestionó el nuevo retraso en el pago de los trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental, situación que originó la realización de una huelga indefinida. Una vez más el señor gerente del SEGAT ha quedado en ridículo ustedes como medio de comunicación, han visto su pobre exposición que ha hecho hoy en día en sesión de consejo acá en la municipalidad, el desconocimiento es bárbaro, nosotros lo podríamos diciendo, lo podríamos diciendo que él desconoce, todo esto desconoce. El dirigente de los trabajadores indicó que la medida de fuerza se levantaría cuando las remuneraciones del mes de marzo y el bono de 55 soles por canasta familiar sean abonados. ¡Gracias!